Tratar de hacer cardio todos los días de tajo, comenzando tu transformación, es una de las pendejadas más grandes que haya existido en la perra histórica. ¡Gracias a ver los cuerpos de campeones! ¡Bienvenidos a otro video black! ¡Gracias a un party! ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a Animal Eye! ¡Discúlpame por estas venas, por esta perra sabrosura que hoy vive en mí! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! Y además, te pido una pinche disculpa por esta lengua café. En efecto, le acabo de dar unos pinches besosos a Winnie Pooh. ¡Bienvenidos a Winnie Pooh! Si me estás viendo, I love you, perros. ¡Bien! Hoy voy a contestar una de las dudas que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Y para ser específico, el vato se llama Isaías, no me acuerdo qué chingado se apellida, pero lo que me dice el vato es lo siguiente, me dice Gil, su perra, majestad, tifón, mastodonte, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza de su puta madre. Ok, lo que me dice este vato es lo siguiente, me dice Gil, su perra, majestad, ¿qué pasa si yo hago cardio todos los días? Y entonces, pues, se me vino rápido a la mente, Javier, y tú has de decir, ¡Pinche mayate! Ya sabía que estabas pensando en un mato, pinche jojote. ¡No, relaja en la pinche raja! Javier era uno de mis atletas, wey, y déjame pre... ¡Prembo! ¡Ah! ¿Me entiendes o no, puñetas? Déjame decirte qué pedo con Javier, tú es... ¿Por qué te acuerdas de Javier? ¿Qué pinche pedo? Bueno, resulta que Javier, wey, cuando comienza con mi asesoría personalizada, le empiezo a decir, Javier, esto es lo que tienes que hacer, este va a ser tu esquema de trabajo, estas son las tres veces que vamos a entrenar durante la semana, y estas son las sesiones de cardio que vamos a llevar a cabo. Pero Javier, era el típico puñetas, como tú que me estás viendo, seguramente no todos, pero sí el 98% que están súper puñetas. Bueno, Javier me decía, ¡No! Es que yo no estoy acostumbrado a hacer cardio todos los días. Y me hubiera encantado, wey, mostrarles aquí la figura de Javier. Sinceramente, wey, o sea, para mí sería como un regalo de Navidad mostrarte la fotografía de Javier, pero no lo hago porque mi perra ética profesional no me lo permite. ¡Es todo un profesional! Es decir, yo no te puedo mostrar fotos de un vato que, pues no, wey, o sea, nada más así como que, ¡Ay, wey, te quiero mostrar! No, 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 no. El vato, pues, no lo autorizó y ni siquiera le pedí permiso, pero no lo voy a mostrar. Pero me hubiera mamado enseñarte tu foto. El vato decía, ¡Hago cardio todos los días una hora! Entonces, tú ves al vato, wey, al chile, wey, no es mamado, o sea, tú ves al vato y dices, ¡Carnal! ¿Cómo haces el cardio, wey? ¿Sentado, parpadeando y tragando chetos? ¿O te estás haciendo un pendejo solo? No lo sé, tú dime. Según él, hacía cardio todos los días. Y es que yo estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Cómo hay una cosa que me zurra de las personas que dicen, Es que yo estaba acostumbrado a, cállate el hocico, lo que tú estabas acostumbrado a hacer, te dio el pinche cuerpo que hoy tienes, que te hace pensar puñetas, que haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes. Einstein decía, ¡La pinche demencia! Quiere decir que aquel pendejo, así decía Einstein, era un maliciento mamón el vato, decía, Es aquel pendejo que, haciendo lo mismo todos los putos días, obtendrá resultados diferentes. Esa es la demencia, es estar loco, es estar puñetas, le faltó poner... En esos tiempos no existía la palabra puñetas, Einstein era más mamón, o sea, le ponía la demencia y yo le hubiera dicho, ¡Pinche puñetas es aquel que hizo esto, esto y esto! Pero bueno, entonces, Javier era un cabrón que quería hacer cardio todos los días, así como este vato que me está haciendo la pregunta a través de mis redes sociales. Y yo siempre he dicho una cosa, wey, todo en exceso es perras malas. ¿Eso quiere decir que el cardio es malo? ¡No! Siempre digo, el cardio tienes que verlo como un tema de salud, no como un tema de querer quemar calorías o mucho menos, que claro que funciona, es una herramienta para eso y es fantástico, pero sobre todo es para el tema de tu corazón, wey, para el tema de tu cuerpo, que la funcionalidad sea óptima, wey. Es decir, el cardio es imperativo para que una persona pueda tener una buena calidad de vida. Si hay algo que todos sugieren y recomiendan es que estés en movimiento y eso precisamente es el cardio. Pero hacer cardio todos los días, escúchame bien eso que te voy a decir, tratar de hacer cardio todos los días de tajo, comenzando tu transformación, es una de las pendejadas más grandes que haya existido en la perra historia. Sí, más pendejas que las decisiones de nuestro presidente André Manuel López Obrador, se los juro, bebé. ¡Fuchicaca! No hagan esa mamada, los cambios tienen que hacerse paulatinos, es decir, poco a poco. Es decir, pinche Gil, ¿quieres paulir? No, no, cañetas, me refiero a poco a poco. Los cambios se tienen que hacer paulatinos, wey, los cambios se tienen que hacer poco a poco. No puedes hacer de golpe todo, porque ¿qué es lo que pasa? He dicho un millón de veces que el cuerpo es una máquina de adaptación, es decir, si tú comienzas haciendo una hora de cardio diaria, ¿qué crees que va a pasar? Al paso de las semanas, tu cuerpo se va a adaptar. ¿Y qué vas a hacer el día de mañana, wey, para salir de esa adaptación? ¿Hacer dos horas de cardio diarias? Ok. Gil, me gusta mucho el cardio, hago dos horas de diario cardio. Ahí estás como puñetas, dos horas de cardio diarias, pum, pum, el cuerpo se vuelve a adaptar. ¿Qué vas a hacer, puñetas? Toda tu perra vida haciendo cardio, vas a practicar el coito haciendo cardio, vas a comer haciendo... ¿Me imaginas, wey? Oye, wey, comiendo, ya está la comida, te habla tu esposa o tu novia. Petronilo, ya está la comida, vente, pinche foto. Aguanteme, tretito, vieja, trame el pinche plato aquí a la caminadora, eh. Ah, cabrón, no sabía que teníamos caminadora. No, pero aquí ando improvisando la chinga de su madre, porque todavía me faltan siete horas de cardio, wey. ¿Por qué, puñetas? Eso es un chingo, ¿no han escuchado giles de cuerpos de campeones o qué? Sí, pero el pinche cuerpo ya se adaptó y como soy un puñeta, si no escucho, pues tengo que hacerla. Pues, Petronilo, no seas puñetas, el cuerpo se va a adaptar siempre. Por eso es que los cambios deben de hacerse poco a poco, paulatinos. Eso quiere decir que hacer cardio todos los días es bueno o es malo, depende. Depende de la parte en el proceso en el que tú te encuentres, wey. Inclusive cuando estás en construcción muscular, todos mis atletas que están en construcción muscular, la gran mayoría tienen un cardio al día, wey. Porque el cardio es bastante funcional, repito, para un tema de salud, wey. Y para un tema de asegurarte que estés ganando musculatura y no precisamente grasa. Pero hacer todos los días no es la solución, por lo menos cuando comienzas un proceso de déficit, wey. ¿Por qué? Porque el pilar es la alimentación, wey. La alimentación es la que va a dictar tu progreso. Independientemente si haces dos, tres, siete horas de cardio, wey, que no es algo viable. Pero es tu alimentación la que va a dictar hacia dónde va tu progreso, wey. Por lo tanto, te invito a que hagas ajustes diarios. Ahora sí, tú me dices, Gil, es que yo estoy en la parte de mi proceso donde ya estoy en un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Estoy tratando de bajarlo todavía más. Mi cuerpo ya se está adaptando. Entonces tengo que incrementar el déficit de alguna u otra forma. Entonces sería una parte válida de ese proceso. Yo tengo atletas donde hacen seis veces al día cardio, wey, por la semana porque su proceso lo demanda en ese punto. Personas que ya están en un punto donde el cuerpo pide sí o sí llegar a esos niveles, wey. Y después entra el tema de descarga, wey. La descarga del cardio es muy importante y hay que saber cuándo hacerla. ¿Por qué? Porque, repito, el cuerpo se adapta. El cuerpo es mucho más sabio que tú y que yo juntos. Bebes, espero que haya resuelto la duda de este cuestionamiento que me hicieron. Los amo y nos doy un chingo. Quiero saber sus comentarios. Quiero leerlos aquí en YouTube, bebes. Ya saben que si quieren formar parte de mi equipo de mentoría personalizada, solamente te invito a que me envíes un correo a info. O bien, visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Además, te dejo un link para que puedas pedir información de mi asesoría personalizada y será para mí un placer tenerte dentro de mi equipo. Mi libro estará editos para pendejos. Lo tienes en versión digital y en audiolibro. Y además, todos mis suplementos están disponibles para todo México y para todo Estados Unidos. Nos vemos en un próximo video. ¿Y tú? ¿Eres del montón o eres un campeón? ¿Qué gasta? Para guardar los campeones. ¡Like, fai, fai, fai!